Buenos días. Mi nombre es Alejandro García Carranco. Soy profesor de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de México. Mi trabajo, si bien se ha abocado principalmente a la fotografía, desde hace algún tiempo estoy trabajando con cuestiones que tienen que ver con música e imagen y es lo que voy a presentar el día de hoy. Mi ponencia lleva como título Disco, Episteme, Estética e Integración. La presente ponencia es una propuesta de abordaje acerca del fenómeno de la cultura de la música disco desde una perspectiva estética y epistemológica de la integración. Se considera este género musical como parte de la cultura contemporánea, como un fenómeno que generó y genera experiencias estéticas en los sujetos inmersos en ella, que tienen como consecuencia la producción de conocimiento de múltiples procesos de integración en lo humano a través de la fiesta, el baile y la mezcla. Boogie Wonderland. Dioniso, fiesta e integración. Después de una década, la de los 60, de movimientos sociales ocurridos en todo el mundo, la ciudad de Nueva York entró en un estado de crisis. Muchas de las formas de activismo con fines de crear conciencia social generadas por personas jóvenes provocaron, al contrario de lo esperado, una serie de discordias entre los distintos grupos étnicos que conformaban la sociedad norteamericana de los primeros años de la década de los 70. Episodios como la huelga de Ocean Hill en la ciudad de Nueva York, en donde un grupo de maestros afroamericanos agregó a la facción del claustro académico que tenía ascendencia judía, derivó en movilizaciones del sindicato de maestros de la sección del estado, a quienes se le sumaron otros diferentes sectores que también temían por un nuevo racismo en sentido contrario. Dieron cuenta de la fragmentación que había provocado años de confrontación entre ciudadanos estadounidenses de distintos orígenes étnicos. Si bien los movimientos sociales antereferidos se mantuvieron acompañados siempre de música rock, baile y fiesta, eran actividades más bien accesorias, ya que eran las manifestaciones multitudinarias que los pensamientos de equidad racial se hacían patentes a través de gritos de consigna y carteles, además de la toma de calles y plazas públicas. La cultura de la música disco nació en un contexto, al menos en el noreste de Estados Unidos, en donde el furor de la protesta parecía haber permeado y caído en una suerte de falsa calma. Como respuesta a toda esta visibilidad, grupos de personas que al parecer no estaban del todo inmersas en esas concepciones de igualdad, como nuevas formas de segregación, comenzaron a buscar espacios en los cuales poder interactuar y convivir sin todo el peso explícitamente ideológico que permeaba en la población joven de esos años. Dejaron de convivir al interior de contingentes de protesta para reunirse en bares y casas particulares y escuchar música en distintos dispositivos. El rock psicodélico, representativo de la época inmediata anterior, era bien recibido. Banda como The Rolling Stones o Led Zeppelin, eran escuchadas en dichas reuniones, pero además de estas agrupaciones, comenzaron a proliferar sonidos que provenían del soul, el rhythm and blues, el jazz, la salsa, entre otros. Se escuchaba en un mismo lugar música que previamente correspondía a un solo sector poblacional, por lo que todos comenzaron a reunirse frecuentemente alrededor de una misma actividad, la fiesta. A diferencia de lo que sucedía con las multitudes de los 60, estas reuniones eran pequeñas y sus lógicas giraban alrededor del baile, de la convivencia y del disfrute de conocer piezas musicales de diferentes partes del mundo. Entrar en espacios de euforia en los que lo único que se interesaba era la cercanía a otros cuerpos moviéndose al unísono de una base rítmica propuesta por un personaje que se volvió el centro de atención, el disc jockey, que era y es el encargado de organizar la reproducción de las distintas piezas musicales, que en el mejor de los casos provocarían la euforia de los asistentes que se congregaban al centro del espacio propio de la cultura disco, la pista de baile. Lo anterior responde a una lógica de lo dionisiaco, como describe Nietzsche en los textos preparatorios al origen de la tragedia, abrocita. El arte dionisiaco, en cambio, descansa en el juego con la embriaguez, con el éxtasis, Nietzsche 2004. Para este autor, lo dionisiaco es aquello en lo que radica el caos necesario para el mantenimiento de un equilibrio, un espacio en el cual el pensamiento muta sin desaparecer. Lo plantea como un espacio de conocimiento a partir de la inconsciencia. Lo apolíneo, a diferencia de lo dionisiaco, es un estadio en el que prevalece en el orden, la armonía, la racionalidad, lo bello, lo inconsciente, la proporción y el canon. Sus principales promotores fueron Platón y Aristóteles, quienes plantearon sistemas de pensamiento que tienen como cimiento experiencias enmarcadas en los conceptos antes referidos. Ambas formas de la vivencia, de lo humano, permiten la existencia de un equilibrio. La prevalencia de uno sobre el otro anticipa un periodo de caos. La cultura previa a la aparición del disco, la del activismo patente y la protesta explícita, permitió a las personas interactuar y conocer el mundo, principalmente desde lo apolíneo. Si bien lo dionisiaco aparecía en eventos masivos, como el Festival de Woodstock de 1969, era sólo de forma tangencial. Pues el festejo no era el principal punto de cohesión social. La cultura de la música disco rompe con la lógica anterior. De forma transparente propone una nueva visión del mundo fundada en la fiesta, el baile y la exacerbación de la sensación como camino para el conocimiento de nuevas formas de relación entre sujetos. Esta lógica es coherente con las formas de arte y las experiencias que vivían los antiguos griegos en las fiestas de Dionisos, en las que la era la inconsciencia, el origen del conocimiento del mundo y las potencias que radicaban en él. Fuera de las leyes establecidas en la total conciencia de la convivencia. En la pista de baile, todos los cuerpos parecían hacerse uno. Rosamientos y o fricciones a que al interior de un vagón del metro serían considerados agresiones o actos de acoso, al interior de la pista no sólo eran permitidos, sino francamente provocados. La lógica del baile en pareja, si bien por momentos se mantenía, en otros, todos los sujetos bailaban de forma conjunta desplazándose de un lugar a otro, generando progresiones en los que los ritmos afro hacían su aparición, tomaban tal celeridad y provocaban choques y golpes bruscos que no eran poco frecuentes. La fiesta tomaba una dimensión corporal, que en el caso de los conciertos de rock no ocurría. En ellos, el contacto era involuntario, en la pista de baile era algo que los asistentes buscaban. Lo dionisíaco se hace patente en la interacción de los sujetos inmersos en la cultura disco, ya que en la pista de baile la integración racial y sexual se hace explícita sin necesidad de discursos políticos o sociales. En los clubs y después en las discoteques, latinos, judíos, afroamericanos y sujetos pertenecientes al WASP convivían, bailaban y entraban en comunión al compás del slap del bajo de Stomp de Brothers Johnson. En la fiesta del viernes y sábado por la noche, no solo la integración racial se hacía patente, sino que también las preferencias sexuales y los géneros no aceptados por el status quo. Los sujetos que en el día a día eran considerados inadaptados o raros, al interior de la pista se volvían uno más del oleaje humano que se mueve acorde al golpeteo de las percusiones antes propias de ritmos como el son cubano o el jazz latino. Es así como se vuelve difícil diferenciar entre sujeto y colectividad. Abro cita. Todas las limitaciones de casta que la necesidad de arbitrariedad han establecido entre los seres humanos desaparecen. El esclavo es hombre libre. El noble y el humilde cuna se unen para formar los mismos coros báquicos. En muchedumbres cada vez mayores va rodando de un lugar a otro el evangelio de la armonía de los mundos. Cantando y bailando manifiestas el ser humano como miembro de una comunidad superior, más ideal, ha desaprendido a andar y hablar. La principal característica que interesa de la música disco a la presente exposición es la forma en que la fiesta puede ser un elemento creador de cultura, debido a que en ella se producen experiencias estéticas que generan una forma de conocimiento que va más allá de la lógica racional cotidiana. El conocimiento del mundo a través de la fiesta y del baile, en el Boogie Wonderland, The Earth, Wind and Fire. Stomp. Baile, mezcla y acoplamiento. La música disco como la salsa, los ritmos anfriantillanos, el vals, el minué, entre otros, es un género que fue creado para y en la fiesta. El objetivo de los músicos que han dedicado su vida a la creación de este ritmo ha sido siempre la de motivar al escucha a moverse. Su teleología es de carácter performativo, en la ejecución, en la mezcla y en el baile. El hostel es una forma propia de la música disco. Es el baile. Es una combinación de movimientos y figuras propias de otras formas de géneros dancísticos como el mambo, la salsa, el son cubano, además de ciertos dejos de baile flamenco en los movimientos de los brazos. Si bien otras formas de baile como el boogie, también son vinculados con la cultura de la música disco. El que se relaciona popularmente con el nightclub o la discoteca es el hostel, género que bailaba John Travolta en el filme Saturday Night Fever. Esta forma de danza nació en los clubs. Actualmente, las demostraciones de baile de salón se estructuran en pareja. Sin embargo, el hostel ofrece la posibilidad de ser bailado de forma individual o en grupo, lo que corresponde al proceso que ocurrió anteriormente en la pista de baile y que no cumple con algunas formas dancísticas previas, ya que era necesario contar con la presencia de otra persona al frente de uno mismo, espejeando los movimientos. Lo que nos lleva a saber que este género se podía y se puede bailar en medio de un círculo de baile, en pareja con malos entrelazadas o bien con un grupo de personas tan solo rozando en giros que seguían un orden aleatorio decidido por cada sujeto. Las lógicas antes mencionadas parecen surgir como respuesta de otras formas de baile que le precedieron, como el rock and roll, el swing o el tango, diferenciando cada género, sus formas y las propias acciones al danzar. Si bien existen ciertos parámetros de movimiento, son someros, por lo que los pasos de baile pueden ser modificados a placer en cualquier momento, porque no se sigue un canon específico y se puede optar por la improvisación, ya que los desplazamientos no están coreografiados de forma clara. El hostel es resultado de múltiples agenciamientos, en correspondencia con el concepto acuñado por Gilles Deleuze como abrocita, ese aumento de dimensiones en una multiplicidad que cambia necesariamente de naturaleza a medida que aumenta sus conexiones, Deleuze 2004. En este tipo de danza, otras formas de baile son parodiadas y combinadas por los sujetos que bailan. En él no existe restricción en cuanto a la posibilidad de generar un movimiento de cualquier otro género dancístico o actividad física. Se generan un mayor número de relaciones y con ellas las potencias de cada una se multiplican, se liberan. De pronto aparecen brazos que siguen procesos propios de la salsa, o se realizan giros a diestra y siniestra para dar lugar a pasos amplios como los del tango o el bales. No se pueden reconocer figuras de un tipo particular de danza, pero al mismo tiempo, al estar combinadas, no se corresponden tampoco. Son los desplazamientos en el espacio los actos de danza, los movimientos de brazos, piernas, torsos, los que permiten que se genere una experiencia estética en los sujetos que ejecutan el acto, que a su vez les permiten desterritorializar no sólo su movimiento en el espacio, sino también los de otros sujetos que comparten la misma pista de baile, con los que construyen vínculos que les permiten compartir una cierta noción de realidad. Anteriormente, en esta ponencia, se ha referido a la figura del DJ que reemplazó a las orquestas en los espacios dedicados a la fiesta y el baile, pero no se ha postualizado su trascendencia para el desarrollo de la estética de la cultura disco. Antes de la aparición de este género, no existía la profesión de DJ, actor principal de esta cultura, y quien propició el inicio del movimiento cultural y musical más grande, conocido como clubbing, el cual se mantiene hasta nuestros días, siendo el mayor representante de este género conocido como EDM, Electronic Dance Music. El resultado de la labor del protagonista de la música disco se conoce como mezcla, y a su selección de piezas se les enomina DJ set, que al igual que el hostel, es producto de una serie de agenciamientos entre actos de escucha, habilidad de manipulación de dispositivos de reproducción de sonidos, teoría musical, a veces aprendida de forma empírica, además de una constante labor de experimentación con distintas frecuencias sonoras, y los efectos de ella en el ánimo de las personas. Lo que da el estatus de DJ a una persona es la ejecución de las acciones antes referidas. David Mancuso es considerado el primer DJ de la historia, pero la labor del pinchadiscos, como se le conoce en español, va más allá de la mera elección de los temas musicales que serán tocados en una noche de un club. Es decir, es el encargado de generar una mezcla, lo que implica que la música no deje de sonar y de provocar una experiencia sensorial en los sujetos que asisten a ella. Para lograrlo, hacen uso de técnicas como el looping, que consiste en generar bucles de cierta parte de la pieza que se repite sin que sea perceptible en donde inicia y en donde termina, o bien el pitch bend, que consiste en elevar o bajar la velocidad de reproducción de una pieza con el fin de ser empalmada con otra que cuenta con un tempo distinto. Las técnicas antes referidas, junto con otras más, permiten al DJ crear la mezcla, que no es la mera reproducción de un conjunto de piezas, sino que implica la generación de un sistema lógico que se basa en la construcción de acoplamientos entre distintas partes, pero no entendidas como frecuencias físicas, sino como sensaciones que se mezclan para integrarse en un continuo, en el que las que las conforman no están confundidas, como diría Gilles Deleuze en este libro que he referido antes, sino vueltas indecernibles por la extrema precisión de las líneas que adquieren una especie de autonomía en relación con los cuerpos, como un diagrama en donde las líneas no unirían más que sensaciones. Deleuze, 1984. Lo anterior es parecido a la propuesta del autor antecitado, cuando habla de los trípticos de Bacon en su libro Lógica de la sensación, ya que no solo se utilizan versiones comunes para el proceso de la creación de un mix, más bien se hace uso de versiones extendidas, a capela, instrumentales, que permiten generar un todo insospechado. De igual forma, actualiza las potencias que radican en los fragmentos de una pieza a los que los escuchas no tienen acceso. Las producciones auditivas del DJ son al mismo tiempo la misma obra musical y una composición nueva, que además se vuelve parte de un flujo de sonido constante que parece corresponderse con el concepto de devenir en Heráclito, cuando refiere que nos bañamos y no nos bañamos en las aguas del mismo río. Aunque se utilizan las mismas canciones cuando se trata de un set mezclado en vivo, nunca se logrará exactamente la misma corriente en dos mezclas. Cuando un DJ produce una mezcla, trabaja con un proceso. En consecuencia, el tiempo se convierte en materia prima de la creación. En él aparece la sensación, la potencia de lo que puede ser conocido. Se construye la experiencia estética y se percibe una nueva forma de conocimiento de la realidad, como menciona Gilles Deleuze en el libro antecitado. La fuerza del tiempo, abro cita, cambiante por la variación alotrópica de los cuerpos a la décima de segundo, que hace parte de la deformación. Después la fuerza del tiempo eterno, la eternidad del tiempo. Por esta reunión, separación, que reina en los trípticos, pura luz, hacer el tiempo sensible en sí mismo, tarea común al pintor, al músico, a veces al escritor. Es una tarea fuera de toda medida y cadencia. De nueva cuenta de luz, 1984. El DJ deforma los sonidos originales grabados por los músicos, los fuerza, los lleva a su límite, sube y baja su velocidad, exacerba las frecuencias graves y agudas, los repite una y otra vez con el fin de que aparentemente parezcan eternos, para que en el momento menos pensado comience a introducir otros sonidos que paulatinamente toman el mismo lugar y así sucesivamente. Establecer en dónde inicia una pieza y en dónde termina se vuelve prácticamente imposible. Lo que se hace patente es la imposibilidad de poder establecer una medida que dé cuenta de una pieza independiente y con sonidos propios. El pulso va variando de acuerdo a las acciones que realiza el DJ en las tornamesas, o bien en un controlador físico, que funciona de forma similar en la actualidad. La mezcla no es un objeto sonoro, es una multiplicidad que muta en cada DJ set. En ella no caben univosidades, sonidos molares o identitarios. Se construye a partir de agenciamientos, son las diferencias que residen entre los elementos los que componen las piezas y al mismo tiempo. Es la repetición la que da cuenta de que cada evento festivo es al mismo tiempo igual y diferente al anterior. La distinción entre mezcla, público y DJ es borrosa. Los sensibles se vuelve la integración. Los tres forman parte de una experiencia estética. La fiesta. Bueno, pues, muchas gracias. Eso sería todo por mi parte. Quiero agradecer al doctor Salvador Salas y al doctor Miguel Edesma y a todos los miembros de la REIVIP que han tenido a bien invitarme a este evento. Sin más, los dejo. Muchas gracias. Gracias.